Hola, ¿qué tal? Los invito a que hablemos de inmigración sobre las opciones legales de permanencia que tienen los 10.5 millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace décadas en nuestro país. De ellos, alrededor de 5 millones tienen hijos estadounidenses y llevan décadas esperando una opción para legalizar sus permanencias. Soy el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias. Durante la campaña 2020, Joe Biden prometió una reforma migratoria en el primer año de su gobierno. El 18 de marzo de 2021, 50 días después de llegar a la Casa Blanca, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley que incluyeron un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados. Los beneficiarios eran trabajadores agrícolas, titulares del estatus de protección temporal, TPS, dreamers y trabajadores esenciales, quienes iban a poder solicitar una residencia provisional por 10 años, al término de los cuales serían elegibles para la green card o tarjeta verde. Y cinco años después, esos 5 o 7 millones de beneficiarios serían elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses por naturalización. Los planes aprobados con apoyo bipartidista, sin embargo, murieron en el Senado. ¿Y por qué fracasaron? Esa es la gran pregunta. Pues demócratas y republicanos tenían 50 votos cada uno y el empate lo rompía la vicepresidenta Kamala Harris. Si querían aprobar una reforma migratoria, se necesitaban 10 votos republicanos y los republicanos dijeron que no. Pero también estaban en duda, ojo, cuatro votos demócratas. Por lo tanto, en verdad hacían falta 14 votos. Ese fue el problema. El gran problema que todavía, tres años después, sigue pesando. Y mientras ambos partidos discúten si aprueban o no una reforma migratoria, en la frontera con México seguían llegando migrantes en busca de asilo. Miles cada día, generando una crisis histórica que, tres años después, se traduce en más de 2 millones de nuevos casos en la Corte de Inmigración y otros miles que están siendo referidos a los tribunales de inmigración, que ya acumulan, ojo, más de 3.1 millones de expedientes. Me acompaña en esta ocasión Ezequiel Hernández nuevamente, abogado de inmigración, amigo y colaborador permanente de nuestra redacción de noticias, quien ejerce en Phoenix, Arizona. Ezequiel, otra vez, muchas gracias por estar nuevamente en esta transmisión en vivo, a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook. Gracias, Jorge, y gracias por la invitación a toda la producción y también recordarle al público que pueden participar. Este es uno de esos programas donde puedes hacerle clic a un link que aparece ahí en tu pantalla y puedes hacer tus preguntas porque tal vez eres uno de esos 15 o 18 o 10 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos que han sido afectadas por el tema al cual describiste muy bien en el porqué en el reciente tiempo no se ha podido hacer una reforma migratoria. Así es que muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti, Ezequiel. Ahora bien, no vamos a entrar en detalles respecto a lo que sucedió después del 18 de marzo del 2021. Dedicaremos este programa para hablar de los problemas diarios que viven en lo que se estima 10.5 millones de indocumentados, algunos con más de 20 o 30 años aguardando una reforma migratoria. Y mientras esperan entre promesas de campaña y discusiones en ambas cámaras del Congreso, ven cómo en los últimos tres años miles de otros indocumentados siguen llegando a la frontera, reciben una autorización para permanecer legalmente en el país y pueden tramitar un permiso de trabajo. Pero al mismo tiempo, tanto republicanos como la mayoría de los demócratas y también la Casa Blanca siguen enfocados en que la crisis migratoria se centra solamente en la frontera y pareciera que pierden de vista a estos 10.5 millones de inmigrantes indocumentados que están escondidos en las sombras. ¿Qué opciones tienen? ¿Existen vías legales para permanecer en Estados Unidos sin el temor de ser deportados, por ejemplo? ¿Pueden pedir asilo los indocumentados que llevan años en Estados Unidos? Hay un montón de preguntas, millones quizás de preguntas. Y estos son parte de los temas que trataremos de resolver en esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook. Pero vayamos de inmediato a las preguntas y así no perdemos tiempo. Ezequiel, ¿existen vías disponibles para que un indocumentado legalice su permanencia en Estados Unidos? Bueno, existen si hay una fuente que existe junto a ellos. Entonces, para poder identificar las fuentes, primero tenemos que identificar el por qué no pueden hacerlo. La mayoría de las personas de las que estamos hablando son gente que entró a los Estados Unidos indocumentadamente o que entró con una visa. Se quedó más de un año aquí en los Estados Unidos. Llevan 20, 10, 15, 13 años, no importa. Los que entraron indocumentados no han salido, ¿verdad? Y no tienen un papá o una mamá que les pueda dar un perdón. Pero la mayoría son aquellos que por alguna razón u otra salen. Y le hablo a la audiencia. Si tú eres una de esas personas que entraron hace mucho tiempo y por cualquier problema que hubo familiar, usualmente una mamá o un papá se enfermó, salieron a visitarlos, los atendieron, regresaron. Y ya a su regreso, ilegal otra vez o indocumentado a los Estados Unidos, los detienen, los fichan, vuelven a reentrar, los echan a México y vuelven a reentrar. Esas personas ya no han salido. Por esas salidas que son los castigos de la ley del 96 de Clinton, estas personas, aunque se casen con ciudadanos, aunque tengan hijos mayores de 21 años, aunque sean acreedores de VAWA, que se casaron con una ciudadana o ciudadano y los abusó, todas esas avenidas y fuentes legales no pueden legalizarse por la ley del 96. Entonces, esa es la razón. Entonces, cuando me das la pregunta, oye, ¿se pueden legalizar? ¿Hay fuentes? Sí. Pero tienes que tener ciertas cosas tan específicas que la mayoría de la gente no las califica. Tal vez tienen la esposa, pero desgraciadamente salieron y volvieron a reentrar. O sí tienen la esposa, pero no tienen algún otro tipo de calificatoria. Así es que son miles de tipos de escenarios donde una ley, a la cual no hemos tenido una reforma desde ese punto, desde Clinton, todavía nos frena. Y esos son los castigos de los que dicen de los 10 años, ¿no? Y la gente a veces no los entiende porque dice, bueno, ya pasaron 10 años desde que me agarraron la última vez, pero el castigo requiere que los 10 años pasen afuera. No dentro de Estados Unidos. No dentro de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo más grande que la gente dice. Bueno, es que ya pasaron, abogados. Sí, pero también requiere la ley que lo pases afuera, luego que pidas un perdón y que entres. Obviamente nadie califica para ellos. Siguen dentro de los Estados Unidos. Y de ahí creo que empieza el problema. Ahora, Ezequiel, hay una pregunta que pocas veces se hace, pero vamos a ser valientes y la vamos a hacer. Hay prestamistas, hay gestores, hay también abogados que a veces ofrecen vías y le dicen a la gente, sí, hay un camino, podemos solucionar tu problema, vamos a hacer X procedimiento. ¿Qué pasa con esos casos cuando se inventa una historia y la persona, por desconocimiento de la ley, paga para que le fabriquen una historia de inmigración, presentan los documentos y al tiempo después todo eso termina con una orden de deportación? ¿Qué deben hacer las personas para evitarlo? Sí, bueno, se hizo mucho en los noventas, se está haciendo mucho ahorita, esencialmente, al invocar el asilo, pero una persona, estamos hablando de las personas que llevan aquí tiempo y alguien les vende, oye, te puedo dar un permiso de trabajo. Ahora, la mayoría de las personas indocumentadas de que estamos hablando saben que desde tiempo que no pueden arreglar por la ley, pero todavía aquí tienen esa esperanza y ese anzuelo de la esperanza y la desesperación te lleva al fraude, ¿no? Entonces, te lo venden como, oye, hay un permiso de trabajo, tú pagas, dices, ah, me ofrecieron un permiso de trabajo, tal vez no queriendo oír la realidad y que tú ya la sabes, pero pagas por curiosidad, por esperanza, por lo que sea. Y simple y sencillamente, usualmente, es pedir el asilo por medio de USCIS, que es una aplicación afirmativa, que lleva tiempo, que a un punto te dan un permiso de trabajo, que a un punto te dan una entrevista con migración, que a un punto te niegan esa entrevista y que a un punto llegaría a una corte de inmigración para eventualmente encontrar que no calificas, comprar tiempo ahí y eventualmente obtener una deportación. Creo que ni la historia se tiene que inventar, simple y sencillamente es someter los documentos y hacerlo, pero creo que este tipo de populación, de la gente, la comunidad indocumentada de la que estamos hablando, ya no está haciendo ello, porque ya llevan 30, 15 años, ya son dueños de negocios, ya tienen el trabajo. De hecho, yo hablé hace dos horas con una persona que lleva 20 años en el mismo trabajo y nunca, con un seguro social falso y nunca le han preguntado otro porque lo necesitan, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de persona que nos está viendo hoy para este tema sabe cómo vivir en los Estados Unidos, ha sobrevivido, no ha necesitado un permiso de trabajo para trabajar. Si lo necesitó y lo obtuvo de la manera que me dijiste, ese seguro social lo están trabajando. El problema es que no han podido salir de los Estados Unidos a ver a sus familiares o a visitar a su país de origen, o no han podido arreglar, aunque ya tienen hasta nietos, ciudadanos, hijos ciudadanos, esposas ciudadanas, papás ciudadanos o residentes, hijos en la militar. Parece que tenemos un problema de conexión. Vamos a intentar arreglarlo. Ahí está otra vez ese quiero. Sí, sí. En fin, la gente, este tipo de personas no son los que están aplicando. Yo creo que para ello, creo que ya pasaron por ese tema. Creo que están simple y sencillamente esperando. Hay algunos que sí califican para ciertas cosas. Eso te iba a preguntar. Hace un par de meses sacamos una historia en nuestra página de inmigración en Univisión Noticias y tuvo mucho impacto esa nota. Por lo tanto, ahí va la pregunta. ¿Puede un indocumentado pedir la residencia si se encuentra en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972? ¿Qué es lo que le llaman la ley del registro? Sí, la respuesta es sí. La persona tuvo que haber llegado en esa fecha y no salido. Pudo haber entrado en documentado o con visa y quedándose todo ese tiempo y poder probar que ingresó en ese momento y que continuamente mantuvo su estancia sin salir hasta el día de hoy. Y puedes pedir lo que se llama Direct Registry, que es una técnica de la ley que existe, que la han tratado de actualizar para traerla más reciente para que califiquen a otras personas. Es decir, mover la fecha del 72. Y la persona califica. A mí me ha tocado hacer dos en frente a un juez de inmigración y tuvo que ir un señor que estaba en proceso, que había estado aquí desde niño hasta otros estados a buscar a su maestra de escuela para que testificara que ella le dio clases de niño, ¿no? Y estamos hablando de 55 años, por lo menos, de permanencia, ¿no? Correcto. Y establecer... Por eso, lo más difícil es usualmente la entrada y los primeros años de la estancia, porque tal vez tienes pruebas de hace 5, 6 o 10 años, pero desde hace 35, 45, 55, tal vez no. Y por eso tuvimos que buscar a esa maestra que se había... Él estaba buscando, de hecho, se apellidaba Hernández, la maestra, y no la podía encontrar hasta que alguien le dijo, yo creo que se casó. Y sí, se cambió el apellido de la señora, la encontramos, la volamos para Phoenix para que fuera a esa entrevista y pudiera dar su testimonio. Bueno, ese tipo de cosas son muy, muy, muy raras, porque no hay mucha gente del 72 que califique en la estadía o que ya haya cobrado ese beneficio. Así es que, si existe, hay muy poca gente que califica, y cuando califica uno se siente muy rico. Y las personas, o esta ley, o esta vía que existe, que le llaman de los 10 años, la persona está en un proceso de deportación y demuestra en la corte que si es deportado, un familiar inmediato o un hijo, por ejemplo, menor de edad, tendría un sufrimiento extremo. ¿Es considerado por los tribunales de inmigración para que la persona pueda revertir una orden de deportación o un proceso de deportación? Bueno, la ley la dijiste, pero te la termino porque sigue. Dice un sufrimiento extremo que va más allá, que sea alto, único, y más allá de lo que se sufre en una deportación normal. Entonces, la respuesta dura que te tengo que dar es no. El sufrimiento solo de deportación no es suficiente. Los mismos jueces te lo dicen. Tiene que ser más. Porque una deportación normal, una persona, un niño, la esposa ciudadana o los niños menores de 21 años sufren desalojo de su casa tal vez o problemas emocionales, problemas económicos, problemas de separación. Esos son los que se sufren una deportación normal. El sufrimiento tiene que ser más allá. Por ejemplo, ¿puedes dar un ejemplo de ese sufrimiento que va más allá? Sí, puede ser, por ejemplo, si mis dependientes son menores de 21 años, ciudadanos o residentes, mis hijos, y mi hijo tiene una enfermedad crónica que no se puede curar. Ahí es donde yo ojalá nadie de eso tenga, ¿no? Y no podemos requerirle a toda gente indocumentada que está en proceso de deportación, que tenga 10 años aquí, que sus hijos estén enfermos, ¿no? Para poder tener la esperanza de poder arreglar. Obviamente no queremos que los hijos de nadie estén enfermos. Y es por eso que cuando te dicen lo de la cancelación de deportación, la gente nada más se enfoca en los 10 años y dice, ah, bueno, califico. Pero para ganar tienes que demostrar ese sufrimiento extremo. Te doy un ejemplo. Tuvimos un cliente que su esposa es residente, que también califica, era residente dependiente, tenía 10 años, buen carácter moral, pero el sufrimiento extremo esta señora tuvo un tumor en el cerebro. Tuvo, tuvo es la palabra clave. Nosotros pensamos que teníamos un buen caso porque después de una operación cerebral hay bastante que puede ocurrir. Se llevó tres años para llegar a la corte final. Cuando llegamos ahí la señora obviamente había progresado muy bien y no se pudo establecer el sufrimiento extremo, aunque ella tuvo una cirugía cerebral. Eso, muy buena pregunta y muy buenos ejemplos sobre la cancelación de deportación donde la gente piensa que, bueno, me van a separar de mi familia. Tienes que ser más allá de lo que se sube en una deportación normal. Ezequiel, hay una pregunta que constantemente hacen a nuestra redacción y es difícil poderla responder, quizás porque el gobierno no ha dado todos los elementos para crear, no crear, sino para poder dar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué los indocumentados, los 10.5 millones que hay en estos momentos en Estados Unidos, no pueden tener un permiso de trabajo y quienes acaban de entrar, llevan al poco tiempo, seis meses, por ejemplo, reciben un permiso de trabajo? Siendo que los casos de asilo no han sido resueltos todavía. Sí, bueno, el problema ahí es la política que impuso el presidente Biden, ¿no? Al dar, por alguna razón u otra, a estos nuevos inmigrantes la habilidad de tener ese permiso. Ese es el porqué. El porqué no se le puede dar a todo mundo es porque tiene que haber, están basando el permiso de trabajo a base del parole, del permiso legal y el permiso entrando a los Estados Unidos, que técnicamente esas personas no han llegado indocumentadamente o tú les das el permiso de entrar. Siempre y cuando se tenga eso, el permiso de trabajo se puede hacer. Por eso la gente que entró indocumentada o que se quedó después de su visa no son acreedores a ese permiso de trabajo, simple y sencillamente para hacer el parole. Por eso, se tiene que crear algún tipo de proceso, como se creó con DACA, para que puedan calificar por un permiso un tipo de deferred action, de acción diferida, que como bien sabes, en las Cortes de, hasta la Suprema Corte, el presidente Obama, por medio de logística y temas que tenía que hacer para poder llegar a este programa, no lo hizo bien. Se falló que es ilegal el programa y que por esa razón esos permisos a un punto tampoco van a valer. Por eso, no puede aplicar todos esos 15 millones de personas simple y sencillamente por un permiso o un presidente fácilmente puede hacerlo. Políticamente, nadie lo va a tocar así porque eso se vería como una amnistía entera, ¿no? Ahora, lo puede hacer un presidente y decir, ¿sabes qué? Voy a dar parole para toda la gente que pueda tener estos requisitos adelante. Sí, así se hizo DACA y que lo reten en las Cortes, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué presidente lo va a hacer? Yo no creo que va a haber ninguno de demócrata o republicano. Y lo que hay que dejar en claro también de que es delicado por lo que han fallado los tribunales, puesto que se está cambiando una parte de la ley de inmigración, como es darle permisos o un beneficio migratorio a personas indocumentadas, algo que solamente lo tiene que hacer el Congreso. Y ahí es donde choca todo esto, ¿no? Correcto, pero si yo soy un presidente, llego y una de mis promesas fue migración. ¿Por la mesa? Sí, pero es que no, habíamos quedado sin audio. Sí, adelante, digo, si es que soy el presidente y pongo esos programas que me reten en la Corte, así como lo ha hecho en contra de los programas, te puede hacer a favor, nada más que tienes que tener esa iniciativa, inmigración ha sido algo tan polarizante que no se ha atrevido nadie a hacerlo. Hay una pregunta, Ezequiel, que ha hecho un usuario que nos está viendo, Gabriel Gómez, está preguntando qué posibilidad existe en este momento de que se modifique la ley del registro en el Congreso. Lo han intentado mucho en los últimos años. Se ha intentado, se ha intentado porque es algo que ya la infraestructura existe y simple y sencillamente tendrían que mover ese calendario, por ejemplo, para decir, cualquier persona que entró desde 1990, enero 1, hasta la fecha, ahí abarcarías bastante gente y tener los mismos requisitos de admisibilidad. Muy difícil hacerlo porque ya lo han tratado de hacer, han sido los principios de las reformas que han puesto, pero políticamente no se ve. Ezequiel, miles de indocumentados y miles, muchos, perdieron sus casos de asilo en las Cortes de Inmigración y en estos momentos tienen una orden de deportación y están acá en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden borrar? ¿Pueden reabrir sus casos para cancelar una orden de deportación? ¿Qué consejo les das tú? Sí, bueno, depende. Y primero que nada, si tienes una orden de deportación, depende qué administración está. Ahorita la administración del presidente Biden, si ya tuviste esa orden de hace tiempo, y puede ser uno de estos millones de personas que lo trataron en los noventas y tienen esa orden desde hace tiempo y simple y sencillamente no se actuó sobre ello, no te va a pasar nada, ¿verdad? Yo no le recomendaría a esa persona a que vaya a hacer una moción para reabrir ahorita, simple y sencillamente porque está el presidente Biden y porque piense que se puede hacer. No, tiene que haber un beneficio actual. Por ejemplo, esa persona entró, aplicó por ese permiso, tuvo una orden en el 98 y nunca se fue. Aquí está, su hijo tiene 21 años. Yo recomendaría que ese hijo pidiera la I-130 ya que la tuvieran aprobada, que toma un año. Entonces pueden ir a las cortes a pedir la moción para reabrir y terminar para que pueda esta persona, tal vez su esposa ciudadana y pueda hacer un perdón o tomar el perdón y después salir al consulado. Por eso te digo que se puede reabrir y terminar ahorita porque está el presidente Biden, pero solo si tienes un beneficio, un remedio, y antes de ir a hacer un movimiento de ese tipo, tienes que hablar con tu abogado o abogada de inmigración para saber la estrategia y va a tomar tiempo y no sabemos quién va a estar en la próxima presidencia. Así es que cambios de ese tipo yo ahorita no hacía. Y otros miles, Ezequiel, otros miles de indocumentados, no tienen ni idea, yo me he topado con mucha gente de esto, no tienen ni idea que tienen una orden de deportación en ausencia, ya sea por desconocimiento del sistema, porque no les llegó una citación a la corte, no se presentaron al tribunal por algún motivo, pero no saben que tienen una orden de deportación en ausencia. ¿Cómo pueden hacer para averiguar si tienen una orden de deportación? Mira, durante la era de Trump, él puso la corte de inmigración, el sistema de la corte de inmigración en línea. Entonces ahorita si te vas al Departamento de Justicia y pones EOR en Google, por ejemplo, te sale la página de la corte de inmigración y ahí puedes buscar en información, puedes someterlos el número A, que son nueve números. Si tú pones esos nueve números ahí y le oprimes el buscar, ahí va a salir tu historial si es que tienes la orden de deportación o no. Ahí va a decir cuándo te la dieron y en qué ciudad. Ese número, te refieres al número de extranjero, una A con un guión más los números. Correcto, son nueve números usualmente. Los números viejos tienen ocho números, pero empiezan con un cero esencialmente. Y ahorita van a todos los números usualmente empiezan con un dos, no han pasado del dos todavía. Pero puedes poner esos nuevos números, lo que se llama el A number, el número A, el número de extranjero, el número de forastero, tu número que inmigración tiene. Ese número se registra en la corte de inmigración para saber si tienes una deportación y lo puedes hacer desde tu teléfono. Así es que si nos estás viendo, y ese es otro recordatorio que nos dice la gran producción, ¿verdad? Puedes participar, puedes ver ahí, si nos puedes mandar tu pregunta o checa en tu mismo teléfono ahorita que te di cómo checar si tú tienes una orden y tú tienes tu número de forastero. Ahora, hay indocumentados que ya llevan tiempo acá, pero por alguna emergencia familiar, por ejemplo, han salido de Estados Unidos, han puesto un pie fuera, pero luego han vuelto a regresar, y voy a usar una palabra, ilegalmente de manera exitosa, es decir, no los han descubierto. ¿Estas personas tienen más problemas que aquellos que nunca han salido, por ejemplo? Bueno, me los has preguntado de esa manera. Técnicamente, si la persona salió al momento que salió, se descalifica, no tiene el castigo de los 10 años y cuando reentra, exitosamente, técnicamente, ya está permanentemente vetada de poder recibir un beneficio migratorio. Ahora, nada de esa información la sabe el gobierno y mucha gente que sale y entra, por eso se hace el FOIA, en la búsqueda de tus huellas, que nunca ha sido detenida, el gobierno nunca va a saber, obviamente. Entonces, en teoría, sí deberían de tener más problemas porque estuvieron ya vetados, pero si la información no se tiene, obviamente el gobierno tiene que probar eso también. Entonces, si es peligroso viajar porque prácticamente la persona activa su deportación, ¿puede un indocumentado solicitar por razones humanitarias, por ejemplo, un permiso de viaje al servicio de inmigración? No, a una persona indocumentada, simple y sencillamente así, no existe un PRO para salir. Si estás en un proceso, sí, existe el PRO, que es el permiso, para salir, pero una persona así que está indocumentada, que diga, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a pedir mi permiso para salir. Absolutamente no. Y aunque tengas, por ejemplo, yo tengo un cliente que está en un ajuste de estatus, está tomando tiempo, necesita salir, no ha llegado ese permiso y nos han pedido que hablemos y lo hemos hecho. Esa persona, si sale, se descalifica del proceso, absolutamente no puede pedirlo. Ezequiel, y hay alrededor de una decena de estados, más o menos, que otorgan licencias de manejar a inmigrantes indocumentados. ¿Puede un indocumentado que tenga una licencia de manejar vigente viajar en avión dentro de Estados Unidos, por ejemplo? ¿O hay problemas si lo hace? Sí, y hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? La habilidad de una persona de mover de estado a estado en el mundo de la constitución, cualquier persona lo puede hacer. El problema viene cuando tienes tu tema de inmigración, ¿verdad? Si una persona lo que requiere una aerolínea para comprar un boleto es tu identificación válida, como por ejemplo esa licencia válida, y te venden un boleto y TSA que es la entidad que te da, tiene la responsabilidad de checar la identidad de esa persona para poderla, dejar abordar el avión, si eso es lo único que piden, obviamente la persona puede hacerlo. En ciertos aeropuertos está TSA y también la patrulla fronteriza CBP juntos y pueden hacer una indagación, te pueden preguntar por tu estatus migratorio, estoy hablando de CBP, y si lo hacen, obviamente, si no estás documentado, no nada más no te van a dejar subir al avión, pero te van a detener. La verdad es que logísticamente la mayoría de aeropuertos no tiene agentes de inmigración en los aeropuertos checando con TSA, que es TSA, pero algunos sí, entonces sí se corre un riesgo, obviamente, pero la mayoría de los aeropuertos no tienen ese mecanismo, es diferente cuando estás pasando los puntos de revisión por tierra, ahí sí, definitivamente para eso están y obviamente si no tienes papeles te van a detener. ¿Y en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, puede un indocumentado, un chico de 18 años indocumentado ingresar al ejército, por ejemplo, o a la marina? No, eso ya se vieron muchas historias durante el tiempo de DACA donde muchos muchachos mintieron, pusieron su que eran residentes o ciudadanos, etcétera, se requiere por lo menos ser residentes para poder ser miembros de la marina o de cualquier ejército o miembros del ejército de los Estados Unidos. Ezequiel, en tu experiencia como abogado en todo este tiempo ya llevamos años cubriendo el tema de los indocumentados, pero ¿tienen derechos los indocumentados en Estados Unidos? ¿Cuáles son los principales derechos que tienen? Oh, claro, qué bueno que haces esa pregunta. El hecho de ser indocumentado primeramente es un proceso administrativo y no me canso de decirlo, no es un proceso criminal, no es una ley criminal, eres indocumentado pero sigues siendo una persona y la Constitución cubre a personas. Entonces tienes todos los derechos que cualquier otro ciudadano puede tener excepto a, por ejemplo, votar o, por ejemplo, tener tu permiso de trabajo de ese tipo de cosas, ¿no? El poder poseer armas, etcétera, pero si tienes tus derechos laborales, por ejemplo, tienes derecho a un abogado, al proceso de corte criminal, a todo ese tipo de derecho humano, derecho constitucional, en términos de la ley de criminal, eso ninguna persona es privada por ser indocumentado, tienes derechos de padre, tienes derechos de madre, mucha gente en los Estados Unidos tiene miedo que, por ejemplo, están indocumentados, tienen una relación con un ciudadano, ciudadana, o un residente o residenta, no se casan, les va mal y se separan, luego tienen miedo de ir a las cortes para pedir su patria, potestad, por los niños, o por lo menos para ser copadres, coparenting, y les da miedo porque no tienen estatus, si tienes derecho como madre o padre, y de la manera que le digo a la gente y se la comunico, si te pueden poner el child support, quiere decir que tienes el derecho de también ser padre, entonces, lo puedes hacer sin miedo, te dije como tres o cuatro ejemplos, tienes hasta el privilegio para manejar, también, aunque no tengas la habilidad de tener la licencia, puedes poseer casas, artículos materiales, como un carro, puedes comprar, puedes tener contratos, todo ese tipo de cosas son derechos en los Estados Unidos que no tienen que ver nada con la documentación, hay ciertas cosas que los estados rigen, como las licencias de contratista, licencias para hacer ciertos tipos de trabajo que se requiere un estatus migratorio o para obtener una licencia de manejo, eso es diferente, eso no es un derecho, eso es un privilegio que da el Estado, un derecho es completamente diferente y si lo tienen las personas indocumentadas. Sé que le acaba de entrar otra pregunta, la envía Yareli Hernández, dice, hola, yo tengo una niña de nueve años y tiene un problema de corazón y su papá, entramos en 2013, él y yo podríamos arreglar, yo creo que esto va con la explicación que diste de la ley esta de los días. Bueno, qué bueno que lo hace y no caché su nombre, ¿cómo se llama ya? Yareli Hernández. Mira, Yareli, gracias por tu pregunta primeramente y así como Yareli lo hizo, tú si nos estás escuchando puedes hacer tu pregunta y Jorge la puede leer y podemos tener el, dar la explicación. Bueno, Yareli, y esta pregunta sale así, la gente y te lo digo rápidamente, no, Yareli, no es así, primeramente tienes que estar en el proceso de deportación, tiene que ser una defensa ante la deportación, tienes que tener 10 años antes de que te detenga migración, que ya hayas estado aquí en los Estados Unidos, estar en proceso de deportación, tener buen carácter moral y que esa niña, en este caso tu hija, tenga una situación médica donde el juez de inmigración piense que va más allá de ello. Entonces, si no estás en proceso de deportación, no puedes hacerlo así nada más y ahí es donde entra el fraude, ¿no? Va a haber alguien que dice, bueno, pues si lo sometes, sometemos la de asilo y luego te metamos a la corte, sacamos la petición de asilo y luego metemos la de la cancelación de deportación. No, no es así, ahí se está jugando con la corte, se está jugando con los procesos fraudulentamente, así es que hay que tener cuidado. Volvamos a los derechos, si una persona indocumentada está, le toca estar en medio de una redada o está siendo buscada por agentes federales de ICE, por ejemplo, ¿tienen derechos si un agente de ICE o fuerzas de ICE llegan a su casa y le tocan la puerta? Sí, aquí hicimos muchos foros comunitarios cuando estaba el alguacil Yo Arpaio, ahorita en Texas está la gente con miedo, ocurrió en Georgia, luego la 1070 pasó aquí, que fue la ley espatal aquí en Estados Unidos. Es más, con las redadas que cuando lleguen a tu casa. Si ICE está llegando a tu casa, lo que está pasando es que ya hay algo muy específico. ICE no es una institución que anda tocando puertas para ver quién está y a ver quiénes toca. Si es que están tocando esa casa es porque lo han estudiado, tuvieron que tener permiso, tuvo que ser autorizado el proceso, los recursos para poder, y lo más seguro que han estado siguiendo a esas personas por un tiempo. Entonces, no es al azar, así empezamos primero. Entonces, si están llegando a tu casa y, por ejemplo, no te están buscando a ti, no tienes que abrir la puerta, ¿no? No eres tú la persona y te tienen que dar la orden, te la pueden dar por abajo de la puerta, la orden de cateo, y si no tiene tu nombre ahí, yo le digo a la gente simple y sencillamente, siéntate en tu couch, diles, no soy yo y si ellos van a tirar la puerta, la van a tirar si tú abres o no abres la puerta, van a entrar. Entonces, si ellos lo hacen así, ya entonces es un tema de derechos civiles y constitucionales donde se tiene que demandar. Si eres tú, si eres la persona que está ahí, también tienes el derecho de guardar silencio. Si eres arrestado, obviamente es un tema de ICE, de inmigración, es un, como lo digo, no es un tema criminal, es un tema administrativo, te van a llevar a un centro de detención, lo más probable, porque te están buscando por alguna razón, y usualmente estos operativos, Jorge, son para gente que tiene crímenes. Ahorita en esta administración no hemos oído de redadas por personas que han estado aquí desde antes del 2020, entonces, aunque tengas crímenes, de hecho, vamos a representar a alguien que dejaron salir aquí en Yuma, Arizona, que fue convicto de posesión de parfenelia de drogas y ni siquiera lo pasaron a ICE, entonces, porque está aquí desde niño, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia en ello y no quiero alarmar a la gente con eso, sí existen esos derechos, pero para que ese episodio pase es muy específico. Ahora, mencionaste cárceles, personas detenidas, hay miles de indocumentados que llevan meses, otros incluso llevan años en centros de detención de ICE. ¿Pueden pedir una audiencia de fianza y seguir esperando en libertad la resolución de sus casos migratorios? En la mayoría de los casos, sí, en los casos donde no se puede hacer es porque ya se les ordenó deportados por algún crimen, reentraron, los detuvieron otra vez y pidieron lo que se llama withholding, esos casos son los que están la gente por años así porque tienen que pasar el proceso detenido porque ya no son elegibles para la fianza y anteriormente había un buen caso donde podías esperar los seis meses para poder pedir eso y a la Corte Suprema, perdón, al nivel del circuito de la Corte de Apelación ya hay un fallo donde no es favorable, entonces, en ciertas, en la mayoría de las situaciones, sí, pero en las pocas instancias son porque reentraste o no calificas por un crimen muy serio, muy grave. ¿Y qué cosa jamás, jamás, jamás de los jamases como dicen algunos, debe o puede hacer un indocumentado? Que eso sí, definitivamente lo va a meter en serios problemas. Bueno, empiezo por lo más grave que es la posesión, venta de drogas de cualquier substancia que está calificada como una substancia ilegal de drogas en los Estados Unidos, posesión de armas y descargo de armas de fuego, venta de drogas, ya lo mencionamos, el transporte de drogas, todo lo que tiene que ver con drogas. ¿Manejar borracho o bajo influencia? Bueno, empiezo donde nunca puede ser elegible eso, los crímenes fuertes, violación, homicidio, ese tipo de cosas, obviamente, nunca vas a poder atraer, aunque existe un perdón, no vas a poder. los crímenes que son más serios que requieren cárcel como a violencia doméstica que te puede descalificar, ese es uno de los peores que puedes tener. ¿Qué tan serio es ese crimen? Bueno, es porque la violencia doméstica, el asalto, por ejemplo, la violencia doméstica es castigado y es más severo porque la sociedad y como ley necesitamos que sea más severo porque queremos como sociedad que no ocurra la violencia doméstica, depende la violencia doméstica hacia tu esposo, esposa o también hacia menores, también hay acoso sexual de menores con violencia doméstica, personas que agreden a sus hijos, todo ese tema depende del código de cada estado, la evidencia que se tiene que someter en sus juzgados, el reporte de policía y cómo se traduce eso a la ley de inmigración, la cual tiene que ver por ello. Entonces, el DUI y el manejar sin licencia después de hablarte de todo esto queda chiquito, ¿no? Obviamente una DUI no la justifico para nada, pero no te va a descalificar de ser residente tener una DUI. ¿Y qué pasa aquí si un indocumentado presenta papeles falsos durante una detención policíaca o ante un agente de ICE? Sí, tiene que llegar, hay bastantes cosas con ello, hay por ejemplo robo de identidad que es un cargo criminal, la falsificación de documentos que es otro cargo, pero también eso puede conllevar y yo creo que lo más, que los dos te ponen en un proceso de inadmisibilidad y deportación, pero para mí una de las cosas más serias es cuando presentas estos tipos de documentos y te haces pasar por un ciudadano o ciudadana, entonces ahí está ya el reclamo, aunque no es un crimen, di que agarras un buen abogado criminalista y te quita todos los cargos cuando te pasan a inmigración, las bases de las deportaciones son por impersonar a un ciudadano o reclamar ser ciudadano y ahí es donde ya no hay para allá, ¿no? O sea, no hay solución, no hay vacuna, esa parte es muy severa y no hay un perdón para ello. Penúltima pregunta, Ezequiel. Este es un año electoral, en noviembre, el primer martes de noviembre tenemos elecciones, por lo tanto hay una pregunta obligada, ¿pueden votar los indocumentados? Absolutamente no, no puedes votar, no importa si aquí llevas 20 años y tienes un seguro social, si te registraron por error, no lo hagas, eso tampoco lo puedes hacer, ese es uno de los derechos que estábamos hablando que no tienes, que no puedes participar cívicamente en los Estados Unidos y si lo haces y luego tienes la oportunidad de arreglar, eso te descalificaría. Y por último, Ezequiel, tres consejos que le darías a la población indocumentada en estos momentos. Bueno, uno, que no se desesperen, siempre el informarse es lo mejor, creo que la gente a la que le estamos hablando a ti, que te estamos hablando ahorita, que participaste, que nos oíste, ya has dado tu salud, tu juventud, tus hijos, tu vida, tu identidad a este país, a los políticos y el proceso político no te lo ha dado, pero hemos vivido bien, hemos tenido el dólar, hemos tenido la seguridad que nos ofreste este país aquí adentro y hemos tenido la habilidad de poder dar una buena educación a nuestros hijos y hemos contribuido a una gran nación. La desesperación de no poder salir a ver a nuestros padres que tal vez ya murieron, a nuestros abuelos, el alejamiento de quién somos obviamente es algo que tenemos que atender. Así es, hay que mantener la calma y la información. La segunda cosa que te diría es que tengan mucho cuidado al fraude cuando te ofrezcan algo que realmente no es, que ya sabemos que no existe, lo cheques. Mejor checalo dos veces, porque te puede meter en problemas y destruir tanto que habías cuidado y ponerte en un proceso que no quieres. Y por último, no sé cuál es la respuesta migratoria, la verdad, te estaría mintiendo y creo que por eso hacemos estos shows y hay gente que está tratando de hacer la decisión si se regresa y esto es para este tipo de personas a las cuales le estamos hablando hoy, que han estado aquí y que están midiendo si se regresan a Ecuador, si se regresan a México, porque ya sus hijos están crecidos, ya pagaron sus casas y las están rentando y nadie va a hacer nada y no quieren seguir atrapados en la jaula de oro, como dicen los cantantes norteños de México, la jaula de oro, así le llaman a Estados Unidos. Y hay que tener mucha calma al hacer ese tipo de decisiones, porque si te vas, ya no puedes reentrar y luego tienes el fenómeno de irte a ese Chile, a esa Honduras, a ese México, que ya no existe, existió para ti, pero pues ya llevas 20 años aquí, eres más gringo que Joe Biden, ¿no? Entonces, hay que pensarlo, eso es lo que, con eso dejaría a este público que tú y yo siempre leen tus reportajes, Jorge, ven los noticieros que hemos hecho junto con el putocayo, Jorge también, a los que han estado escuchando, han estado trabajando, han estado esperando y a los que realmente no le ha llegado un remedio. Y todo indica, pues, que en lo que resta de 2024 el Congreso no debatirá ningún proyecto de reforma migratoria que incluya una avenida para legalizar a inmigrantes indocumentados. Y para el próximo año, pues, depende del candidato que gane la elección y se convierte en el presidente número 47 de Estados Unidos. Hasta ahora, los republicanos abogan por medidas duras similares a las vistas con la política de tolerancia cero de Donald Trump y los demócratas no olviden sus promesas de regularización para los millones de indocumentados. Pero estamos viendo cambios en los puntos de vista respecto a la frontera y posibles posibles modificaciones, por ejemplo, a la ley de asilo. La recomendación, como decía Ezequiel, infórmese. Y aquellos que están legalmente inscritos para votar, ejerzan su derecho y elijan en los comicios generales del primer martes de noviembre. Ezequiel, muchas gracias por tu valioso tiempo y participar en este programa a través de las redes sociales de Univision Noticias en YouTube y Facebook. Gracias a ti, Jorge. Es un placer hablarle a toda esa comunidad y hacerlo contigo. Eres un gran periodista y me ha encantado explicar todo esto a toda una comunidad que necesita esa explicación. Mil gracias. Soy Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univision Noticias. Nos vemos pronto en un nuevo programa de Hablemos de Inmigración a través de nuestras cuentas en YouTube y Facebook.